Deuteronomio 3 Deuteronomio 4 Como habíamos hecho con Sijón, rey de Jezbón. Anathema a toda ciudad. Hombres, mujeres y niños. 7 Aunque guardamos como botín todo el ganado y los despojos de estas ciudades. 8 Así tomamos entonces, de mano de los dos reyes amorreos, el país de Transjordania, desde el torrente Arnón hasta el monte Hermón 9, los Sidonios llaman al Hermón Sirión, y los amorreos lo llaman Semir. 10 Todas las ciudades del Altiplanicie, todo Galá y todo Basán hasta Salca y Edreí, ciudades del reino de Oquien Basán. 11 Od, rey de Basán, era el último superviviente de los refahítas. Su lecho es el lecho de hierro que se halla en Rabá de los Ammonitas, de nueve codos de largo por cuatro de ancho, en codos corrientes. 12 De este país tomamos posesión entonces, desde Arroer, a orillas del torrente Arnón, la mitad de la montaña de Galáhaz con sus ciudades se la di a los rubenitas y a los gaditas. 13 A la media tribu de Manasés le di el resto de Galáhaz y todo Basán, reino de Og, toda la confederación de Argor. A todo este Basán es a lo que se llama el país de los refahítas. 14 Yair, hijo de Manasés, se quedó con toda la confederación de Argor, hasta la frontera de los Gesuritas y de los Maacatitas, y dio a Basán su nombre que aún conserva. A Duárez de Yair 15 a Maquir le di Galad. 16 A los rubenitas y a los gaditas les di que este Galáhaz hasta el torrente Arnón, la mitad del torrente marcaba la frontera, y hasta el torrente Yabok, frontera de los Ammonitas. 17 La Arabá y el Jordán nacían de frontera, desde Kineret hasta el Mar de la Arabá, el Mar de la Sal, al pie de las laderas del Pisgá, al oriente. 18 Yo os ordené entonces. Yabé, vuestro Dios, os ha dado esta tierra en posesión. Vosotros pasaréis armados al frente de vuestros hermanos los israelitas, todos hombres de armas. 19 Solo vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestros rebaños, pues sé que tenéis rebaños numerosos, quedarán en las ciudades que yo os he dado. 20 Hasta que Yahvé conceda reposo a vuestros hermanos, como a vosotros, y ellos también hayan tomado posesión de la tierra que Yahvé vuestro Dios les ha dado al otro lado del Jordán. 21 Entonces volveréis cada uno a la heredad que yo os he dado. 21 A Josué también le di entonces la orden siguiente. 21 Tus propios ojos han visto todo lo que Yahvé vuestro Dios ha hecho con estos dos reyes. 22 Lo mismo hará Yahvé con todos los reinos por donde vas a pasar. 22 No les temáis, porque el mismo Yahvé vuestro Dios combate por vosotros. 23 Entonces hice esta súplica a Yahvé. 24 Yahvé, Señor mío, tú has comenzado a manifestar a tu siervo tu grandeza y tu mano fuerte. Pues qué Dios hay, en los cielos ni en la tierra, que pueda hacer obras y proezas como las tuyas. 25 Déjame, por favor, pasar y ver la tierra buena de Allende el Jordán, esa buena montaña y el Líbano. 26 Pero, por culpa vuestra, Yahvé se irritó contra mí y no me escuchó. Antes bien me dijo, basta ya. No sigas hablándome de esto. 27 Sube a la cumbre del Pisgá, alza tus ojos al occidente, al norte, al mediodía y al oriente. Y contempla con tus ojos, porque no pasarás ese Jordán. 28 Da tus órdenes a Josué, dale ánimos y fortalécele, porque él pasará al frente de este pueblo. Él le pondrá en posesión de esa tierra que ves 29 y nos quedamos, en el valle, en frente de ves peor.